Dicen los body primos en 3, 2, 1... Yo no me entreso, te quiebro los huesos y eso es lógico Tengo un proceso que es más óptimo Verás que te doy un puño con besos Porque me cato a este jodido de eso mórbido Por eso mórbido la pensaba desde Cuenca Es bueno querer que tú no te requieres No soy un hueso mórbido Yo eres un vulgar o una inspección en el punto zoológico En el zoológico Como te disparo como Optimus Prime misiles crónicos Como que no se está en mi muñeca Yo a mi no me respetas, ahora eres un becatóptico Ah, sí, rapear al parque Ah, sí, sabe que nena grande No eres Optimus Prime si eres transforme Porque tu vida se llama Carmen Hermano, yo tengo una habilidad y una cualidad Y tu enfermedad no tiene remedio Por eso a ti la gente te odia Porque cuando haces parodias una gran amiga cuando la haces en serio Cuando la haces en serio A este vulgaro es como si le contaba un perro el obrero Ah, con el hacha en medio Por tenido de voto de obverso Hermano, tú a nadie representas Vale, sí, matemática no salen las cuentas Vamos Te entiendo si la deuda me entra Eh, paga tus deudas entonces me cuentas Esto no me cuentas, entonces me cuentas Ah, matemática no te salen las cuentas Ah, el Boris que me rapea a mi broma Yo sí que soy el verdadero que me juntan todas Oh, 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 oh Pero no te llevas a ninguna Porque eres basura y una maritona Yo te llevo estructura que se cama en toda la zona Debo de rumba, derrumbo la lona Debe rumba, derrebe rumba en tu tumba Ah, el chulo te estumba y se derrumba Ah, ah, esta punta de maricona No has escuchado sobre la vida, maricona Maricona, maricona, rima, siempre eficiente Quieres un de mi siguiente Quieres de mi kit, es mi fin Que me mantiene campeón vigente No superas tú, mi mente Poco a última Deficit, con deficit Está claramente un deficit Es el 20 ¡SOOOOOO! ¡Es el 20 que se lo cuenten! ¡El chulo va a la pena y el más se lo cuenten! ¡Tiempo! ¡Unido fuerte y vamos, padre! A mi queda, chulo Viene esta Boris Realiza la cuenta de 3, 2, 1 ¡Se lo lleva Boris!